muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido en otra serie de ring wall gente bienvenido de vuelta a nuestras aventuras en el barrio aquí estamos de vuelta con mari loli carajo la papa frita y thor jenny ya se encuentra con nosotros vale está en un lugar mejor o también puede ser aquí también puede ser que estar aquí vale también puede ser es una posibilidad pero está en un lugar mejor no os preocupéis lo primero comentaros que de nuevo me disculparé si hay algún golpecito alguna cosa los de arriba ya han terminado con la reforma pero es casi peor vale porque una vez que han terminado con la reforma ahora están recolocando toda la casa así que es casi peor no sé no igual me termino pegando un tiro en un huevo vale porque ya me mudé la primera vez porque ha tenido mucho ruido encima de mi casa y vengo aquí estoy un poco lo mismo entonces no es divertido no es divertido de hecho de hecho el día prometo el día que tenga suficiente dinero lo primero carecerá cambiar el ordenador y los segundos mudarme al campo oa un piso pero en la última planta el último piso sin vecinos arriba porque yo ya que voy a terminar sino en la cárcel un día de esto y no va a ser bonito no va a ser bonito porque desde allí lo gameplay no lo voy a poder grabar igual vale se van a ver mucho peor es que os lo digo en serio es que en fin bueno pues gente desconsiderada aparte vamos a seguir por aquí es que también ya tenía que volver a grabar entonces por eso lo digo lo siento porque ya llevaba dos días enteros sin grabar por el hecho de que claro hay muchos ruidos y tal y como no venga voy a parar de grabar pero es que ya van tres días ya esto no hay por dónde cogerlo vamos a ver en este primer día a ver si me acuerdo si estábamos con loli plantando loli la vamos a dejar plantando que a la jaula estaba construyendo los paneles solares que también lo vamos a dejar y amar y mar y no sé muy bien porque mar y está charlando con tor aquí mar y está haciendo poca cosa mar y está dando ánimos a tor muy bien en tor como no no tiene la diversión muy alta no vamos a dejarla un poco y pero luego vamos a ponerla hasta el dos pero luego de que termina aquí la vamos a enviar a cazar a mar y vamos a quitarle la caza loli que eso es importante quitarle la caza loli pero con mar y sí que nos vamos a ir porque le vamos a quitar la caza loli porque el olí está plantando que ahora mismo es casi más importante que la comida inmediata digamos de hecho aquí tenemos ya un poco de arroz 11 no tenemos mucho pero bueno es importante es importante empezar con todo el tema de la fértil mira tenemos aquí dos como se llamaban esto no planta de maíz bumma lópez esto tenemos dos bumma lópez aquí no sé muy para qué servirán eclipses ops vale esto sería muy malo para los paneles solares pero como todavía no lo tengo no pues nada tampoco es tan grave marito vas a investigar no no espera te vamos a hacer una cosa trabajo loli loli la caza pero vamos a a quitar el loli te vamos a poner un 3 en casa y si no tienes otra cosa que vaya espero mar y mar y si va a tener que ir a cazarme un poco a ver animales no perdón en fauna en fauna y tenemos mira uuuh tenemos jabalí que ricos jabalí que ricos los jabalí chavales que riquísimos jabalí vamos a poner un par de jabalí para cazar pero volando volando mar y que te quieres ir a cazar un poco como lo ves esa es mi mar y esa es mi mar y claro que sí carajo la que está haciendo va a cocinar un poco de comida con arroz vale venga déjala y tenemos ocho comidas sencillas carajo la me puedes terminar el puñetero panel solar gracias es muy amable si lo ves bien si no tampoco pasa nada pero si lo ves bien si lo ves bien es de esas cosas que molaría que terminase de una puñetera de mira el perrete se va a llevar la piedra del tirón tío el bobby está deseando de que le demos trabajo mar y dónde estás metido mar y dónde vas alimentando torno no 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 caza la jabalí caza la jabalí mar y mar y inspiración negociante de loli mar y cázalo por por tu prima mar y bueno por lo menos este no se va hacia el borde del mapa tío se va hacia adentro algo algo nos va acercando a casa saber lo vamos persiguiendo y nos va acercando a casa buen trabajo mar y ahí te he visto es haciéndole la envolvente algo rinillo muy bien ahora ya se acierta sería sería la bomba consumiendo comida no maría ver espérate que igual no me explicado que me caces al puñetero jabalí tía por el amor de paco hay dios hombre mar y muy bien una de un tiro de gracia cuando estaba estaba ya tumbado en el suelo y yo creo que le ha dado un tiro de gracia joder joder la mar y como para andarse con bromas vaya tía los tiene cuadrados oye esto que es que anda por aquí que anda por aquí a todo ocio como si fueran patines un mega perezoso pero si parece que van patines tío que es esto madre mía que velocidad no pues no mar y que estás comiendo ah vale comida sencilla uff por un momento me pensaba que le había metido un bocado en el tobillo jabalí y mar y muy capaz bueno noche completada gente un dita más así que yo creo que está bastante bien estamos plantando el arroz estamos consiguiendo un poquito de comida y lo de la expedición esa lo veo de aquella manera sabes lo veo de aquella manera bueno tenemos seis días todavía vamos bien inspiración negociante de loli vale si viene alguien a negociar loli que no lo creo pues ya vemos te llamamos vale y vemos que hacemos el panel solar que bueno habiendo hecho hoy un eclipse y siendo ya de noche pues no ha servido mucho una pena ahora nos ha surgido una llamarada solar tío esto es para cortarte un huevo te lo digo yo te lo digo yo que este juego no jodía para llamarada solar tío después del eclipse llamarada solar nada el caso no tener electricidad sea como sea el caso no tener electricidad como está la cría necesidades nada necesita un poco de comida pero está bien ha pasado frío durmiendo ya vamos a pasar frío durmiendo todos chata yo te entiendo papa frita pero entiende tú que es que nos vamos a congelar todo que es que es lo que hay que no pues las ocho de la mañana ya todo el mundo despertándose eso está bien todo el mundo va a comer además marie creo que le va a dar de comer a thor ahí estaba alimentar un poco a thor cara jaula mira va a despistar el gorrino eso es lo primero no sé muy empaque porque no lo va a poder cocinar pero bueno no lo vas a poder cocinar cara jaula no hay electricidad vaya fe y le vaya fe y le eso sí construir si construir paneles solares y que puedes ahora mismo no nos van a servir de nada pero sí que puedes construirlo la llamarada solar ha terminado yu hu libertad eléctrica vale caras ahora se está haciendo un crack de la construcción me ha construido los dos paneles solares como si nada el tío bueno lo lista plantando el maíz me parece bien cuando termine con el maíz la voy a enviar otra vez al arroz es mucho más importante que ahora mismo de hecho voy a cancelar viajar no permitir la siembra aquí en el área de cultivo del algodón vale el algodón ahora mismo no queremos comida el algodón está bien pero es una cosa secundaria claramente lo importante es la comida ahora aquí que nos va la vida en ello y el robot de este muerto porque no lo podemos poner en ningún lado así que es de momento de momento ahí se queda mira cara jaula recargando la antorcha y arriba recargando esta antorcha no hay más madera verdad transportando aquí va a transportar a este tío que se quedó aquí muerto no sabes que me da igual que se le habrán comido ya los animales no a no faltan partes corporales 0% está entero está entero la cara jaula es una cosa mira cara jaula yo entiendo lo que me quieres decir pero vamos a hacer una cosa que nos hace más falta incluso un poquito de madera entonces vamos a talar por aquí ahí vamos a talar por aquí vale cara jaula ponte a talar y con eso vamos a venir vamos haciendo despiezando que está haciendo hombre hemos completado la investigación de la almería muy bien vale esto estaba aquí nos llevaba a accionamiento por retroceso fabrica armas simples envía automáticas y automáticas como pistolas y ametralladoras a los morteros o a las prótesis que también está muy bien que ahora mismo no necesitamos ninguna prótesis vamos a seguir con la fabricación de armas con la pistola automática y su fusil compacto venga para andar para delante mar y cara jaula dónde va exactamente despiezando el que a vale que se ha muerto otro jabalí vale perfecto entonces sí llévatelo entonces sí cara jaula y te visto ahí te visto espabilado el eclipse también ha terminado los paneles solares van a servir de algo estoy realmente consternado por fin nuestros paneles solares van a servir de algo ahí está energía sobrante y energía almacenada perfecto perfecto porque esto va a ayudar a que se carguen las baterías un huevo tíos esto va a ayudar un montón que estábamos un poco en la mierda ha plantado ya todo el maíz no si hablando ya todo el maíz si hemos descubierto un sitio de un campamento maderero cercano controlado por la familia hoffa vale ni sé quién es la familia hoffa ni la verdad me preocupa demasiado ahora mismo sabes pero bien yo que sé tampoco nos vamos a poner exquisitos y cocina cara jaula cocina cocina que el olí suele tener hambre como para acá como para 14 vale y ahora talas un poquito me parece muy bonito me parece realmente precioso venga loli terminamos ahí con el arroz de loli y una vez que terminemos con el arroz ya te volvemos a permitir el algodón o lo que sea vale ya ha terminado loli en serio no no ha terminado no ha terminado aquí quedan huecos aquí abajo lo que pasa es que va a amamantar al crío cara jaula está jugando cara jaula está jugando es que vaya genio mar y mar y tía te pasa la mitad del día en la enfermería charlando con tor espero que hagáis una amistad cojonuda cuánto le queda este pobre hombre 14 días en social como le cae mar y el hombre claro mar y le cae súper bien no le va a caer súper bien mar y si es que se pasa el día en la enfermería cojones no la limpia vale eso es verdad no hace mucho por limpiar la enfermería pero oye a compañía toda la que quieras compañía toda la que quieras a ver limpia por favor un poco aquí mar y que está esto manga por hombro limpia un poquito la enfermería vale pues limpia la enfermería y la tía se tira a dormir le da igual y carajolo también carajolo se va directo para la cama estupendo maravillosa vida bueno no están trabajando mucho vale esperemos que pidió por cierto pidió dónde estaba esto ir a refugiado incapacitado un momento menos de todo aquí pero no lo podemos ver no sea no podemos no puedo ver el mapa verdad como para ver aquí de un mencí refugio incapacitado sí pero no me deja no me deja ver exactamente exactamente cómo es vídeo porque me gustaría saber cómo es para ver si rescatarlo no si merece la pena básicamente pero bueno todo el mundo a dormir que además está lloviendo vaya tela bueno pues ya están carajola y mar y despierta despiertos perdón aquí está carajola dónde va a cortar madera vale hombre que tampoco hace falta que te que te pongas a cortar madera antes de tomarte el café por la mañana pero bueno yo que sé por eficiencia sí eh por eficiencia para adelante dale dale a tope dale a tope a ver si bobby en vez de comerse la comida el desgraciado me ayuda a cargar madera eso es bobby eso es claro en vez de comerte toda la comida que eres más listo que el hambre tío en vez de comértelo todo echa una mano un poco eh maris me parece que vas a ir a cazar otro poco eh yo no te quiero decir nada pero me parece que vas a ir a cazar otro poco porque los jabalí y aquí nos sobran los jabalís aquí nos sobran claramente venga pues si vamos a poner a cazar los jabalí yo creo que ya está bien con esto vamos a poner a cazar los jabalí no sé maris ahí maris a por un jabalí vete a por un gorrinillo vete a por un gorrinillo y nos lo traes que vamos a pasar hambre si no porque lo plantado a lo plantado le queda todavía un rato para que empiece a crecer y más si no sale el sol nunca si no sale el sol nunca va a ser aún peor carajaula como va recargando antorchas no si está recargando todas las antorchas de la casa yo creo bueno pues ya que está podría recargar la fogata sabes del salón yo que sé no el refrigerador pasivo no esto no me lo alimentes no 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 recárgame esto reabastecen en la hoguera ahí está la hoguera y la entorcha del salón eso sí eso sí te lo eso sí que te lo permito eso sí que te lo permito igual que esto lo vamos a quitar también de que se ponga automáticamente se recargue esta antorcha porque esta antorcha no la queremos recargada no la queremos recargada porque allí ya tenemos luz entonces un poco absurdo no tiene ningún sentido qué más está recargando tío te veo te veo te veo venir aquí verdad la antorcha está tampoco me la ponga a los bras los braceros de mar y es verdad es verdad los braceros de mar y tío la primera vez que los vamos a tener puesto ahí está esto cuenta ya como sala del trono ya cuenta como sala del trono vale ya cuenta como sala del trono me debería de permitir la misión no me falta algo no 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 podemos ah no espérate 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 esta no es es esta pero tío si ya tenemos la sala del trono que me estás contando un trono de meditación lo tiene tiene 24 casillas todas tienen suelo tiene dos braceros los braceros están encendidos está todo bien tío qué cojones qué cojones me cuenta si está todo bien no entiendo nada no entiendo por qué me dice que esta sala no es válida cuando es totalmente válida tiene todo suelo tiene todo no entiendo no entiendo exactamente que está fallando aquí no se permiten puestos de trabajo no entiendo no se permiten camas y no se permiten altares y lo único que tiene es un trono de meditación tío se debería estar todo bien veis tenemos un trono de meditación tenemos los braceros tenemos el área de sobra tío este área es más grande que la que nos piden te prometo que no entiendo dónde está el problema os prometo que no entiendo nada a ver caraja hola mira llévate el granito y luego limpiamos no sé no sé no sé muy bien qué contaros loli dónde va fundir metal a partir de escombros ya eso está bonito pero y limpiar no estaría más bonito no me deja limpiar la sala del trono tío porque porque no me deja limpiar la curiosamente no me deja limpiar la tío loli tía yo no entiendo qué está pasando tú entiendes qué está pasando loli entiendes tú algo porque yo no entiendo nada loli yo que sé qué podemos hacer podemos ponerle un par de macetas a esto no es que no sé qué mal le podemos poner aquí tío de hecho diría que no le puedo poner más nada que ya está puesto todo lo que tenía que tener es que no sé qué más quiere tío no tengo ni idea chavales porque el área la cumple más que de sobra vale cumple todo tiene los dos braseros encendido tiene el trono de meditación de acero de calidad buena además no sé no tengo ni la más remota idea no os puedo ayudar ya con más nada no tengo ni idea de qué está pasando pero ni la más remota no lo sé simplemente no lo sé mira loli va a poner las dos plantitas ahí todo vale loli puedes limpiar no por qué no podemos limpiar aquí tío a ver espérate será porque está fuera del área de hogar ah vale era por eso tío vayan panes era porque está fuera del área de hogar y no pueden limpiar vale 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 ahora tiene todo más sentido en mi cabeza de todas formas da igual porque la misión no me deja primero necesitas una sala del trono que satisfaga los requisitos del título de marino venimos al requisito y si vemos los requisitos de la sala del trono es que sabes que te cuento que te cuento cuando los requisitos están cumplidos no tengo ni idea será por el robot tío será porque está el robot aquí es que no se me ocurre otra cosa no tengo ni la más remota idea a ver si venimos aquí bomba de contaminación ya igual no es verdad pues no sé tío que le den por saco es que no puedo hacer otra cosa o sea que le den por saco ya está que le vamos a hacer game over no puedo no no sé muy bien qué hacer os lo prometo que no sé qué hacer con la sala del trono porque yo creo que ya tengo puesto todo lo que tiene que tener puesto es que todo sin dueño será por esto asignar dueño mari era por esto tío vete a tomar por saco colega vete a tomar por saco que era por eso bueno pues para día siguiente vamos a hacerlo vale para el día siguiente vamos a tener eso perfectamente preparado y vamos a encargarnos de que maría firma en la nobleza claro que sí hemos detectado una zona de componente o sea de mirado de componentes controlado por los sinos marca me parece bien me da un poco igual la verdad me da un poco igual mari creo que se ha ido a cazar creo no sé muy bien a dónde pero creo que mari se ha ido a cazar por ahí ah mira por ahí abajo viene si viene por ahí abajo mira viene con un gorrino viene con un gorrino a hombros claro que sí mari con un par estupendo y loli sigue fundiendo a cero tío que mujer que mujer con las horas que son las 10 de la noche y loli fundiendo a cero tío le da igual todo esto está todo esto está totalmente plantado vale perfecto vale perfecto esto quiere decir que ya vamos a poder permitir el área de cultivo esta del algodón hasta ahora lo teníamos prohibido porque bueno no nos interesaba pero ahora ya vamos a poder permitirlo y ya está venga pues nada loli alimenta al bebé amamántalo un poco y a dormir todo el mundo que hemos logrado sobrevivir otro día que no está que no está mal bueno pues son las 7 de la mañana y la primera que se ha despertado en mar y se va a comer la única comida que hay cara jaula tú dónde vas jugando la herradura como como estás de necesidad yo de divertirte no tanto como para no cortar primero los jabalí la verdad espérate ahí despiézame un momentito los jabalí carajola ahora te vas a jugar si yo sé que no te sientas muy bien ahora te vas a jugar no te preocupes pero primero primero encárgate de lo que hay que encargarse que es del gorrino ahí está ahora ahora ya te puedes ir a jugar ahí está perfecto perfecto ya te puedes ir a jugar pero lo primero cortar filetes carajola a ver si nos explicamos y otra cosa que he preparado durante la noche gente es este camino de los jabalí también igual que este de aquí pero que venga hasta aquí está la sala del trono para que puedan ir y venir de forma rápida de allí vale mar y dónde va mar y que te veo alimentando a thor con carne de cerdo no mar y no 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 y lo sigue intentando tío vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa mar y vente para acá vente para acá mira baja a vale no sé no está sin nada sembrar y a construir si vale venga pues empieza a construir mar y hazme eso hazme eso deja a thor porque ahora carajola va a hacer de comer y cuando carajola tenga la comida ya buena hecha pues ya entonces te encargas a lo que te dé la gana ahí está mira mira qué tío mira qué tío cómo va a cocinar ahora ya después de esto mar y puedes llevarle la comida a todo puedes llevarle lo que quieras espérate mar y con el ansia ahora ya está no era para tanto mar y sólo tenías que esperar un poco hija mía que te de que te da el agobio que te da el agobio un poco de calma ahí está alimenta a thor con la comida normal ya está no hace falta que le llevas el filete crudo a ver mar y mira se va a cazar de hecho se va a cazar el otro jabalí que teníamos marcado se lo va a comer vaya por el mismo yo creo que le ha dado de comer a thor y la ha visto con tanta hambre que ha dicho a mi a mi thor a mi thor que no le falta aquí un gorrino vamos en la vida y se va a cazar y ya está mira carajola está empezando a construir el suelo eso está bien carajola aparte de construir el suelo poniendo comida sencilla en el inventario que colgado tío se lleva la comida en plan agonía se me está llevando el tío la comida en plan agonía en plan fatiga total mira estas baterías están a tope estas baterías están ya a tope bueno no a cien por cien pero casi a tope los dos paneles solares están haciendo un buenísimo trabajo efectivamente con esos dos paneles solares basta y sobra basta y sobra porque están haciendo un trabajo cojonudo mira de hecho mar y mar y ya se va a su sala del trono a meditar de manera continua vale mar y pues venga vamos a por la misión a ver cuánto le queda la de vídeo en tres días igual deberíamos ir por vídeo en hacer la otra la vuelta no igual si igual deberíamos hacer el ascenso a la vuelta si yo creo que vamos a hacer el ascenso a la vuelta nos vamos a ir primero a salvar aquí y yo creo que el ascenso ya como digo va a ser a la vuelta no pero al final no ha cazado al final creo que no ha cazado no al final al final nada mucho lirili y poco lerele carajablo donde va vale chavales ha llegado el momento de iniciar una expedición bonita y largarnos de aquí formar caravanas esto es vamos a ir aquí no era dónde era cuál de los dos era cuál de los dos era no me acuerdo cuál de los dos era espérate salvar a gideon vale en esto blanco vale entonces tenemos que venir aquí a lo blanco ahí tenemos que venir aquí tiempo total de la ruta 1,3 días 1,3 días bueno me vale a ver nos vamos por supuesto con mari con loli con cara jaula nos vamos con los tres el perro lo dejamos aquí el constructoide también equipo equipo no vamos a llevar nada no equipo no vamos a llevar nada no creo que me haga falta llevar nada especial para eso o eso pero quizás equipara cara jaula con algún arma cuerpo a cuerpo podría ser nos vamos a llevar toda la comida obviamente y medicinas llevan cuatro no porque sí a vale puedo seleccionarlo yo vale vale perfecto pues llevados tres medicinas llevaron las siete comidas eso sí eso sí eso sí lo vamos a hacer pero espérate porque antes creo que vamos vamos creo que vamos a cargar a cara jaula con un arma cuerpo a cuerpo cara jaula era mejor cuerpo a cuerpo no bueno tiene un 4 y un 4 quién era nada en verdad están todos bien eh tiene el mismo cuerpo a cuerpo que dispara así que da un poco igual venga bueno pues nos vamos gente nos vamos a ver al mundo mira ahí salía el simbolito tío que empane alejándote salía el simbolito vale espérate perdón 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 aquí formar caravana ahora aquí perfecto aceptamos hemos dicho que vamos con los tres no llevamos nada de equipo lo que sí vamos a llevar es comida y medicina venga vamos a enviarlo 1,3 días se pondrá hambrienta muy rápidamente claro que no tenemos suficiente comida que hacemos venga vamos a enviarla de todas formas a pasar hambre yo que sé yo que sé si queremos salvar a guidión tendremos que pasar un poco de hambre gente es lo que hay no hay mucho donde rascar mira maris está cogiendo la medicina cara jaula la comida y creo que ya se van si nos vamos gente nos vamos de aventura son las 5 de la tarde es una hora un poco rara para salir pero bueno vamos a salir hasta ahora vamos a ver dónde llegamos vamos a ver dónde llegamos y cómo perfecto aproximarse al refugio de incapacitados me parece bien la caravana bueno le puedo decir que descanse no le puedo decir que descanse aunque supongo que descansará de manera automática por la noche verdad forraje por día 23,4 vallas esto quiere decir a vale que van cogiendo como como si van cogiendo comida vale 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 van cogiendo un poco de forraje me parece bien me parece bonito me parece bonito mira este es el campamento el campamento de aserradero este es el campamento minero que tiene esta gente montado y este es el otro tienen ahí tres y aquí también tenemos un pequeño viaje pero bueno el tiempo llega estimado en 0,9 días vale vamos a darle candela esto porque ahora mismo no estamos haciendo nada y vamos a esperar a que llegan a ver cómo va bueno pues estamos en el refugio este de incapacitados y hemos aparecido en una cueva no sé muy bien ostras tío vaya mierda está todo hecho mierda y lo que no está hecho mierda es una cueva esto que es tío cama antigua tenéis puestos camas antiguas cuat cuat mira tenemos caliza aquí una cobaya igual podríamos cazar algo no lo veo eh no no veo mucho animal por aquí bueno algo hay algún mapache mira una pava igual eso igual eso no es tan locura y esta gente que tiene el refugio tiene un generador antiguo una sección de tubería baliza en realidad no tienen nada muy importante eh en realidad no tienen nada muy importante a ver chavales a ver chavales venid para acá ah espérate, 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 ¿qué está pasando? ¿qué está pasando exactamente? a ver todos ataque cuerpo a cuerpo aquí menos Mari que se va a dejar un poco y le va a disparar a este nada ¿no? todo cuerpo a cuerpo pues todo cuerpo a cuerpo venga paliza, paliza paliza, paliza paliza la cobaya, ahí está vale, perfecto nos hemos cargado las dos cobayas las vamos a permitir ahora el área segura podemos reformar la caravana sí, pero rescatarme a este hombre porque si no si no estamos un poco en la mierda Mari, ¿me puedes rescatar a este hombre? ofrecer ayuda, venga Mari, ve tú ve tú, los demás se pueden quedar aquí se están comiendo los animales se están comiendo los animales crudos pues nada, a comerlos de la gana tío que os voy a contar yo que os voy a contar yo si es que os encanta morderle los tobillos a la gente vale, lo está tratando eh Mari está tratando a Gideon ahí está, me parece bien ¿cómo está? uuuh, tiene una fractura en la clavícula contusión en el torso y en el brazo izquierdo bueno, los dos brazos fractura en la columna uuuh, estaba ese en la mierda amigo buah, está en la mierda eh está totalmente hecho polvo, bueno por lo menos, por lo menos está bien de comida descansado y se lo está pasando bien, yo que sé yo que sé en shock por el dolor a ver este hombre tiene un gorro de tela, camisa de lana, pantalón de lana es un baseliner, vale, de 49 años que tiene bueno minería 6 arte 6 socialización 5 tío, vaya papas fritas en verdad vaya papas fritas tío 6 de minería y 6 de arte para que creemos esto bueno, tiene 4 cuerpo a cuerpo tiene 4 en animales yo que sé yo que sé tío, que te cuento Mari, venga, rescata a Gideon no hay una cama para prisioneros pero para, como que para prisioneros pero quien quiere una cama para prisioneros, Mari pero si forma parte de nuestra colonia, no? ah, vale, vale, simplemente tengo que reformar la caravana y ya está, no? vale, ok, entonces, venimos al mundo, me ha dicho reformamos la caravana vamos de vuelta a casa aceptamos vale, y nos vamos todos, vale, perfecto perfecto, vale, pues entonces sí, efectivamente no hacía falta nada nos llevamos la cobaya nos vamos a llevar las cobayas y... pues todo lo demás la medicina, las vallas, todo, absolutamente todo, venga nos vamos de vuelta para casita, gente no está mal, nos llevamos a Gideon, que es verdad que está un poco reventado pero yo que sé, para algo nos servirá tiene un poco de habilidad con los animales lo pondremos allí con los animales a hacer algo, yo que sé yo que sé, tío, tampoco es especialmente bueno, así que... ya os digo que... supongo que lo pondremos a hacer algo a este buen hombre, no? no sé muy en el qué, pero algo lo pondremos a hacer no sé, no sé, no sé, no sé 9,2 casillas por día, días de comida cero, vale, vamos a pasar un poco de hambre vamos a pasar un poco de hambre de vuelta, tiene toda la pinta, sí tiene toda la pinta que vamos a pasar hambrecilla pero bueno, es lo que es, vamos a pasar hambre, Thor, ¿tú cómo vas, tío? ¿tú cómo vas mientras en casa? desnutrición ligera ya, y el bebé va a estar igual el bebé... el bebé va a tener más hambre también que el perro un ciego efectivamente severamente desnutrido severamente desnutrido bueno, espero que esta gente llegue ya porque aquí estos dos se van a palmar, si no tanto el crío como este hombre van a palmar si no llegan los otros rápidos, eh os lo digo totalmente en serio bueno, les queda, pone que les queda medio día, la mitad del día, 12 horas 12 horas, espero que cuando lleguen sigamos todos vivos vale, pues llega la caravana y estamos todos vivos, gente, efectivamente efectivamente estamos todos vivos, perfecto, cojonudo, me parece precioso creo que incluso voy a llorar de la emoción, pero venga, por favor, ir a alimentar a esta gente y de alimentar a esta gente porque están pasando más hambre un niño espía un niño espía de Coguialia está de paso por la zona se llama Linky ok, ya nos encargaremos de Linky ¿dónde vas, Carajola? a jugar, tío, ¿te parece que es momento de jugar? a ver, perro a ver, perro, ¿qué haces con tu vida, tío? no se puede despiezar a la criatura, ¿se lo va a comer todo el perro o qué? se lo ha comido todo el puñetero perro si lo ha comido todo el puñetero perro, lo sabía yo sabía yo que el puñetero perro se lo comía todo Mari, mira, Mari, ¿dónde vas? ah, vale, se está llevando este hombre a la enfermería, ¿no? supongo sí has cogido un camino un poco raro, Mari pero bueno, yo qué sé tampoco me voy a poner yo aquí tiquismiqui nada, pues se van todos a dormir, tío, pasan de comer bueno, pues nada chavales, pues nada, hemos rescatado a Gideon lo cual ya está bastante bien, ¿vale? tenemos un nuevo colono, aquí está aquí está nuestro Gideon no es especialmente bueno, perdón no es especialmente bueno es que es que tío, estaba pensando, digo es que es exactamente igual es exactamente igual que el que rechazamos antes porque solo tenía exactamente esto arte, socialización y minería que ya ves tú ya ves tú pero bueno yo qué sé yo qué sé qué te voy a decir a ver, esto también lo podríamos sí podríamos parar esto porque como estas dos baterías están total full podríamos parar este este interruptor vale, apagarlo y dejar estas dos baterías como baterías de refuerzo para cuando necesitemos energía porque estas acaben o pasa alguna cosa mala yo creo que así lo vamos a hacer así pues nada gente lo dejamos por aquí yo creo que no está nada mal hemos conseguido un compañerito nuevo tenemos a Gideon ya no está la Jenny pero oye pues mira tenemos a Gideon aquí el chaval que también va a hacer cosas con los animalitos y tal ya veremos qué hace espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chau